Bueno, eso no está en el libreto. Un agradecimiento a Charlie. Yo cuando... yo soy parte de este magno proyecto, porque John Cano, el de Galicia, alguna vez me llamó y me dijo, Yesid, ¿le interesaría patrocinar un equipo? Y yo en mi afán le dije, ¿equipo de qué? O sea, explíqueme bien. No es un equipo que va a estar en la liga antioqueña, pero cuente con eso. Y le colgué. Eso fue cortico, ¿no, John? Ya después me invitó a hablar con Charlie. Me enteré y también con el contador, que me acuerdo esa cita fue curiosa, porque un lugar muy oscuro. Y yo lo toqué, ¿con quién hablé? Yo no me acordaba de las caras. Pero entonces sí escuché el proyecto y me interesó muchísimo. De tal manera que yo dije, inicialmente fui invitado como patrocinador, el canal TVN. Pero un patrocinador... Lo cambian muy fácil. Un patrocinador, cualquier empresa, cualquier equipo, el otro año, escoge este, me dio más plata y venga. No. Yo además de ser patrocinador, quiero ser parte integral de este proyecto. Y así se los manifesté. Y les dije, si yo hago parte integral de este proyecto, soy el patrocinador. ¿Qué quiero yo con esto? Aprovechar el canal TVN para que con más facilidad demos a conocer el proyecto a todo el mundo, a todos los vellanitas. Esto es esfuerzo de cada quien. Cada quien tiene su, digamos, su qué hacer, cómo hacer. Y unidos entre todos hacemos este proyecto, creo que más fácil. Porque yo como ustedes, soy soñador. Yo creo que soy más soñador que este muchacho, porque ahorita decía que bueno que algunos jugadores, dos o tres, sacan al profesional. No, no. Alianza tiene que ser un equipo que esté en la B y que luego esté en la A. Tenemos que llegar a eso. No sacar dos o tres jugadores, sacar un equipo profesional. Tenemos que llegar a eso. Y no solamente de fútbol. Yo les hablaba a ellos. No solamente de fútbol. Hay que extendernos a otros deportes. Lo digo, ¿y por qué estoy tan enamorado de este proyecto? Porque yo, en la edad que tienen estos muchachos, yo viví en Urabá, en Apartado, en los años 80, donde la violencia era a flor de... O sea, eso era impresionante. Y el deporte para mí fue un escampadero para no ver eso, para no estar dentro de eso. Si el deporte en mí no hubiera llegado, yo estuviera, no dirigiendo un canal, sino cualquier frente de las FARC. Porque muchos de mis compañeros están allá. Ya están muertos y son guerrilleros. Porque yo crecí con estudiantes de esa zona. Ahora, yo no jugué fútbol. Soy malísimo. No soy malo, soy perverso para el fútbol. Pero sí jugué basquetbol. Me sacaron el equipo porque era muy bajito. Paseé a voleibol. Ahí fui intercolegiado, departamentales y nacionales. Y tenis de mesa. En las mismas categorías. Entonces, mire que mantuve ocupada mi mente en el deporte. Por eso quiero estar aquí. Porque yo pasé por lo mismo. Y si no por el deporte, yo no sé quién sería yo. Entonces, yo creo que todos ustedes piensen lo mismo. Y como padres de familia también, el deporte hay que apoyarlo. Porque esos muchachos en sus tiempos libres tienen que hacer otra cosa diferente al estudio y que no sea malo. Ahorita lo decía usted, señor contador. Entonces, muchas gracias por la acogida. Yo sé que esto va a ser muy grande y ahí va a estar el canal TVN. Siguiendo paso a paso cómo crece este gran proyecto. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.